Ahora nos vamos nuevamente hasta la calle 8, donde se encuentra René Pedrosa. Está transmitiendo desde allí sobre esta manifestación convocada para el día de hoy a las 7 de la noche. Sin embargo, a esta hora ya está repleto el lugar. Las personas, la noticia del fallecimiento de Fidel fue el viernes, pero aún hoy continúan con los deseos de estar ahí, de expresarse, de expresar su sentir, de celebrar. Y está repleto la sede de la Brigada 2506, muy cerca del parque del dominó. Ahí está René Pedrosa. Es la marcha del sentir del exilio. René, buenas tardes. Cuéntanos. Continuamos aquí al frente del icónico monumento de la Brigada 2506, en la calle 8 y la 13 avenida. Ahora actualmente se está orando por lo que es la libertad de Cuba. Me acompaña el jefe de la policía de Miami, Rudy Giannis. Y la razón por la cual he decidido tenerlo en vivo, porque tiene una historia muy diferente en esta cobertura esta tarde. Ante todo, jefe, muchas gracias por estar con América TV. Gracias. Cuéntenos, porque me gustó mucho lo que me acaba de decir. Bueno, en una fecha como el día de hoy, en el 1970, llegué yo a este país en los vuelos de la libertad de Lyndon Johnson. Eso para mí se significa mucho más que el evento que tenemos hoy, pero es algo significativo para mí personalmente, porque hoy hace 46 años que llegué a este país. Algunas veces es difícil, por ejemplo, para mí y para algunos colegas de América TV, pues cubrir este tipo de eventos sin demostrar pasión, sin demostrar corazón. Pero a veces se nos hace difícil, sobre todo el tema de Cuba. Yo creo que es una de las pocas veces que podemos ser un poco parciales, ¿no? Yo creo que hoy es un día que podemos enseñar un poco de emoción. Los oficiales, como siempre, son profesionales, pero no tienen por qué no tener, son humanos también y tienen que demostrar sus emociones. Lo que están viendo en pantalla en este momento son las personas que han llegado aquí. Básicamente han hecho un círculo enorme alrededor de este escenario que está de nuevo en la 13 avenida y la calle 8. Básicamente, él está orando por todos esos mártires, por todas esas personas que han fallecido en lo que es el estrecho de la Florida. Ante todo, quiero decirle esto, porque también se lo dije a su portavoz cuando estábamos en vivo en la radio, y lo quiero, ahora que lo tengo aquí a usted. No han habido arrestos, no han habido disturbios violentos. Esto manda un fuerte mensaje, sin duda alguna, jefe. No, claro que esto no ha sido una protesta violenta. Todo ha sido pacífico. Los oficiales también están muy contentos con el comportamiento de las personas, no solo en el Versailles, pero aquí voy. Así que estamos muy orgullosos de estar aquí con todo el mundo para proveerle la seguridad a todos. El despliegue suyo, ¿cuántos oficiales tenemos aquí? Sin decirme los encubiertos. Tengo que preguntarle. Tenemos entre 30 y 50. Muchas gracias, jefe. Me encantó que haya compartido esa historia conmigo. Y, Porras, a ver si podemos ir aquí a esta esquina, aquí en esta esquina donde están las escaleras del escenario, porque ahí hay integrantes de varias organizaciones, Silvia Eriondo de Mar por Cuba, Orlando Gutiérrez del directorio. También están los portavoces del gobernador de la Florida, Rick Scott, al igual que el alcalde de Miami, Tomás Regalado, y el alcalde del condado Miami-Dade, Tomás Regalado, y miles de personas que han llegado aquí. Vamos a continuar, pues, entrevistando a todas estas personas que han dedicado su tarde para llegar aquí a este acto tan importante desde el monumento de la Brigada 2506. Les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio. Buenas tardes.